Se han producido este año 960 tonaladas. Las principales funciones son la mermelada de guayaba, dulce de putahomba, mermelada de tomate, mermelada de mango, y los he impulsido que están el pepino, el tomate, la col y el ají. Sobre esta tapa estamos trabajando lo que es la hortaliza y el tomate propio, porque es lo que es la cosecha. Las propias empresas, la UVB, la UPC, CSS, aportan aquí la materia prima con la que nosotros trabajamos. No ha tenido problemas en lo que va de año, y ahí estamos tratando de ponernos al día con los plantas. Estas producciones se están comercializando con la empresa arrochera de acuerdo, en tiendas online, en el Mariel, en Cuba, con el trabajo internacional, el propio pueblo, y las unidades de la empresa aquí, que son las UVB, las UCS, vaya, los comedores, los obreros, que también se les venden de aquí. Y también se les hace llegar la educación, al partido, al gobierno, a todas las otras entidades que son terceros en este caso, que también se aportan de aquí. Aquí todos los trabajadores tienen su turno de trabajo, todos saben lo que tienen que hacer, todo se chequea, todo el trabajo se hace diario, se hace un higiénico sanitario desde que se comience a trabajar, hasta que se termine, que se vuelve a repetir, y todo el mundo tiene el calificativo, y se le dan también horas de clase, para que todo el mundo tenga lo que lleva de conocimiento para trabajar. Bueno, les puedo decir como tecnólogo, que llevo eso de la mano con calidad, que los productos de nosotros tienen tremenda aceptación, debido a la calidad que tenemos, que la chequeamos, tiene todas las pruebas, todos los análisis de laboratorio que llevan, cada producto se le hace sus pruebas para, antes de venderse, se está llevando todo el trabajo que lleva, desde el principio a fin, en el proceso tecnológico, y de ahí que nosotros tengamos seguridad en lo que estamos haciendo.